Música Amigos de Ángel Metropolitano, les quiero decir que la gira por el sureste fue todo un éxito. Bueno, menos la chica de Mérida que se estaba divirtiendo con la pantalla. Me copió y puso lo que diga a mi dedito, eso no está bien, le vamos a quitar la beca de los ninis, porque ni aplaude ni se agacha, igual que la reportera de Quintana Roo. O sea, yo creo en mis datos, porque no miento, tengo como primisa no mentir, no robar y no traicionar al pueblo. Así que confíen en lo que nosotros presentamos. Por cierto, ya me dijeron del problema del sargazo en las playas de Quintana Roo, y no es tan grave como parece. Ya me dijeron que son algas apestosas, así que les vamos a recomendar a los turistas que se laven la cola antes de meterse al mar. Con eso vamos a disminuir el problema. Me canso, ganso. Les mando un beso. Pórtense bien. ¡Gracias!